Muy queridos amigos, muy queridos peregrinos, familia de Magdala, quiero darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que se han inscrito en nuestra peregrinación virtual, tercera peregrinación virtual desde la Tierra Santa. Es un gusto darles la bienvenida en esta primera plática introductoria, como ya saben vamos a tener tres, hoy es la primera, mañana segunda, pasado mañana la tercera, de modo que el día primero de octubre iniciamos nuestro recorrido por la Tierra Santa y va a durar todo el mes de octubre hasta el día 31, domingo 31 de octubre. Después de octubre tendremos otras tres pláticas conclusivas para tratar de sacar los frutos, las conclusiones y compartir experiencias como hemos hecho en las dos peregrinaciones virtuales anteriores. Como sé que hay muchos amigos nuevos registrados en esta peregrinación, quiero conversar con ustedes brevemente el origen de estas peregrinaciones y eventualmente apuntar hacia el futuro. Con motivo de la pandemia, iniciamos en marzo del año 2020 la transmisión de la celebración eucarística diaria desde Magdala. Muchas personas amablemente nos hacían sus comentarios, nos agradecían, nos decían, Padre, qué maravilla, nos sentimos acompañados en este momento difícil y complicado para todos nosotros. Luego empezamos a transmitir algunas pláticas, algunas conferencias, algunas adoraciones y finalmente hace un año en septiembre del año 2020 decidimos hacer una peregrinación virtual. Nuestro apostolado y nuestro ministerio está en la Tierra Santa, recibir a los peregrinos, acompañarles a visitar la Tierra Santa, explicarles la historia del Evangelio de la Biblia y todas esas cosas. Y al no tener peregrinos presenciales dijimos vamos a llevar la Tierra Santa a sus casas. Con esta intención el año pasado tuvimos la primera peregrinación virtual y la llamamos Recorriendo la Tierra Santa de la mano de la Virgen del Rosario. Cada día del mes de octubre fuimos recorriendo un misterio del Rosario y así recorrimos los misterios oficiales y otros que tomamos de Evangelio por aquí y por allá para completar todo el mes de octubre. Esa peregrinación está en internet, la pueden ver en la aplicación de Magdala, en la página de Magdala y en las redes sociales. Está allí, ahí se quedó y ahí está a su disposición siempre gratuitamente. Fue una experiencia preciosa, nosotros la gozamos mucho, mucha gente nos la agradeció, vimos que era posible llevar la Tierra Santa a través de las redes sociales y eso nos animó a tener luego unas actividades de preparación a la Navidad. Retiro de Navidad y después del retiro de Navidad comenzamos a preparar una segunda peregrinación virtual. Esta segunda peregrinación virtual tuvo otro objeto. La primera fueron los misterios del Rosario, los misterios de la vida de Cristo. La segunda fue el credo. Durante la cuaresma y la semana santa de este año hicimos la peregrinación de la fe. Fuimos recorriendo las verdades del credo siguiendo tranquilamente y sencillamente el catecismo de la iglesia católica. Debo decir que también fue una gran experiencia para mí y para el equipo. Ver las verdades de la fe encarnadas en lugares, en eventos, ver su historicidad, la concreción de las verdades de nuestra fe fue una experiencia preciosa que a mí me ayudó muchísimo y me sigue ayudando porque profundicé yo también en mi fe. Y como era de la fe y dijimos la llamamos peregrinación de Tierra Santa, recorriendo la Tierra Santa de la mano de nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Así lo llama la iglesia, así lo consideramos nosotros, juntamente con los judíos y con los musulmanes. Él es el padre de todos los creyentes según nos refiere la Sagrada Escritura. Durante esta segunda peregrinación virtual a Tierra Santa recorriendo, recorriendo la de la mano de Abraham, estuvimos recibiendo muchos mensajes como en la anterior, mensajes preciosos que agradecemos mucho, algunos muy personales, muy íntimos, muy confidenciales, otros más públicos, incluso ustedes ponen comentarios en las redes sociales, haciéndolos públicos y nos decían que además de acercarnos a la fe, además de acercarnos al misterio de Dios, además de renovar nuestro amor a la iglesia, nuestro amor a los sacramentos, etcétera, etcétera. Una serie de personas nos fueron mandando mensajes en el sentido de que renovar su fe les había sanado el corazón. Me llamó mucho la atención y me empezaron a llegar mensajes direccionados en el sentido de la sanación. Unas historias humanamente muy dolorosas, muy complejas, sobre todo situaciones familiares, personales, dolorosísimas, que fueron encontrando el camino de solución en la medida en que se encontraban con Dios, en la medida en que profundizaban su fe y hacían la experiencia de Dios. Eso nos llevó a plantearnos la posibilidad de hacer una peregrinación específicamente de sanación. Y aquí estamos, queridos amigos, queridos hermanos, estamos ya hoy dando el banderazo a nuestra peregrinación de sanación. Como ustedes saben, en los últimos decenios ha habido ministerios de sanación, han pululado aquí y allá oraciones, vigilias, adoraciones, misas de sanación, ritos de sanación, no siempre muy equilibrados, hay que decirlo con verdad, no siempre supervisados por las autoridades de la iglesia y a veces ha habido algún exceso o a veces ha habido actitud un poco exaltada. Pero no cabe duda de que la misión de la iglesia, al llevarnos la salvación, la buena nueva de Dios, el evangelio y los sacramentos, la misión de la iglesia es llevarnos la salvación, sanar nuestras corazones, nuestras vidas, sanarnos, hacernos mejores, santificarnos, acercarnos al ideal de ser humano tal como Dios Padre lo pensó en el momento de la creación. Cristo vino a restaurar la creación que había sido herida y corrompida por el pecado original y por los pecados personales y sociales de la historia de la humanidad. Cristo nos restaura, Cristo nos salva. Y quiero decirles que en cuanto empezamos a preparar esta peregrinación y cuando la anunciamos oficialmente en la fiesta de Santa María Magdalena empezamos a recibir mensajes, textos, libros, oraciones, imágenes, videos, una cantidad de material inmensa, insospechada para mí, pero lo más interesante es que empecé a ver en la medida en que iba yo preparando la peregrinación de sanación, empecé a ver la riqueza del mensaje cristiano, la belleza. Por todos lados la sagrada escritura y la liturgia y la vida de la iglesia nos habla de sanación, nos habla de curar nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestras vidas, la sociedad, el mundo entero. Entonces, como que hemos ido tomando vuelo en este tema y ahora de verdad todo nos habla de sanación, tampoco quiero que nos obsesionemos con el tema, pero es verdad, en estas semanas queremos focalizarnos, vamos a priorizar entre los muchísimos temas y posibilidades que podrían haberse tratado y planteado, hemos optado por el de la sanación. Y dentro de la sanación, quiero especificar todavía la sanación interior, la sanación del corazón. A mí me preocuparía y me dolería que alguno se hiciera falsas expectativas. Tengo un cáncer terminal, voy a hacer la peregrinación y espero curarme el día 15 de octubre. Ojalá, si Dios quiere, te puede curar, no lo dudes. Tengo un problema congénito de toda la vida y ojalá que ahora en la peregrinación se me cure. Ojalá, si Dios quiere, puede hacerlo. Él, nada imposible para Dios. No nos creemos falsas expectativas. Cristo puede y quiere sanarnos, pero la salud más importante que Cristo vino a buscar es la salud de nuestras almas. Por una razón, nosotros entramos en este mundo cuando nos concibieron nuestros padres. Estamos en este cuerpo durante el periodo de nuestra vida hasta que Dios nos llame y volvemos a la eternidad de la que salimos del amor de Dios y vamos al cielo si Dios quiere y nosotros hacemos nuestra parte y nuestro trabajo. Y el cuerpo lo vamos a dejar aquí sepultado y disolviéndose en la tierra o en un crematorio. Seamos muy francos y muy realistas. Nos interesa el cuerpo. Hay que cuidarlo. El ser humano es una unidad de alma y de cuerpo. No puedo decir yo soy mi cuerpo, yo tengo un cuerpo. Yo soy una persona humana y esta persona humana es un compuesto de alma y de cuerpo. El alma es el principio vital del cuerpo y el día que moramos se separa nuestra alma, deja el cuerpo en la tierra y va al cielo a la santa presencia de Dios. Repito, Dios se interesa de nuestro bien, nos ama, somos sus hijos. La iglesia busca hacer el bien en todos los campos. ¿Y por qué? Porque refleja lo que Jesús hacía. Ahora lo voy a mencionar. Pero el objetivo fundamental de nuestra peregrinación virtual es sanar nuestro corazón. ¿Por qué sanar el corazón? Porque el corazón bíblicamente y también en el lenguaje, en la mente común, el corazón es como el centro de nuestra vida. Yo no soy pura inteligencia, puro cerebro. También siento, también padezco, también gozo, también sufro. Y muchas veces actuamos incluso contra nuestra razón porque sentimos algo, lo queremos, lo amamos. Entonces el corazón de algún modo es como esa unidad de alma, cuerpo, espíritu y de todo. Y desde ahí el corazón nos está dirigiendo, nos está bombeando. Y por eso decimos, esta es una persona que tiene muy buen corazón. Es muy buena persona. ¿Verdad? O este es un desalmado, tiene un corazón de piedra. Es decir, esta persona ha caído en el mal, ha caído en desgracia. No sabemos, alguna cosa le ha pasado. Decía yo que la iglesia repite como en ondas concéntricas, ¿verdad? Cuando tiramos en un lago o una piedra, en un lago calmado, se van haciendo estas ondas y se van expandiendo en todo el lago. Los evangelios nos recogen reiteradamente la vida pública de Jesús. Aquí en Galilea, estoy en Magdala, Magdala, la patria de María Magdalena, ahora hablo de ella. Aquí Jesús comienza su vida pública. Y los evangelios nos las describen en tres actitudes, tres actividades fundamentales. Primero, enseñaba. Segundo, sanaba. Y tercero, liberaba. Liberaba. Enseñaba. ¿Por qué? Porque la ignorancia, el error, la confusión, nos hace mucho mal a los seres humanos y enturbia nuestros corazones. Sanaba. Y aquí entra nuestro manto, voy a hablar de él. Queridos hermanos, la gente intentaba tocar el manto de Jesús y si lograban tocarlo, quedaban sanados. No por el manto mismo, sino porque era el manto de Jesús, el manto del Mesías. Y liberaba. ¿Por qué? Porque en todos los tiempos de la humanidad y también ahora, a veces se nos meten malos espíritus. Malas ideas, malas influencias. Y a veces también, ¿por qué lo vamos a negar? Una acción del demonio de diversas órdenes y niveles que nos turba, que turba nuestra vida, que nos hace mucho mal. ¿Qué es lo que hace la iglesia católica el día de hoy? La iglesia católica enseña, enseña en las parroquias, enseña en la catequesis, enseña en los colegios, en las universidades católicas, en medios de comunicación. Enseña, hace lo que Jesús hacía. Segundo, nos sana y nos sana con los sacramentos, especialísimamente. Es el poder de Dios que actúa a través de su iglesia, el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia también sana a través de hospitales, a través de dispensarios, a través de tanto personal médico, que como cristiano se siente en el deber, en la posibilidad de hacer el bien. Hace unos meses se enfermó uno de los padres aquí en Magdala, estuvo en un hospital cercano, en Tiberiades. Es un hospital israelí, la mayor parte de personal son israelíes, judíos, hay también algunos musulmanes y hay algunos cristianos que trabajan ahí. Les puedo decir que era bellísimo ver a los enfermeros, algún médico acercarse al padre y decirle, padre, yo soy cristiano, yo trabajo en este hospital, pero yo soy cristiano. Y realmente con mucha atención, con mucho cariño hacia el sacerdote y hacia los enfermos todos. La iglesia a través de sus hijos, la iglesia a través de sus instituciones, la iglesia a través de las parroquias, hace tanto, tanto bien a los cuerpos también. No digamos, por ejemplo, instituciones que atienden enfermos, los ancianos, huérfanos, tantas, tantas instituciones que tiene la iglesia, porque está repitiendo lo que hacía Jesucristo aquí en Galilea. Y finalmente, la iglesia libera del mal. La liberación que nosotros pensamos del mal se va inmediatamente a los exorcistas. No se vayan a los exorcistas, queridos amigos. La confesión, la confesión frecuente, el sacramento de la reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos, es un ministerio sacrosanto de la iglesia que ejerce todos los días en todos los rincones del mundo a través de tantas y tantos medios y personas que tiene la iglesia para ejercer esta liberación del mal. Además de otros recursos, no quiero ahora ser un elenco de todo lo que hace nuestra Santa Madre Iglesia. Pues bien, en ese grande contexto de la historia de Jesucristo y de la historia de la iglesia, nosotros quisiéramos poner con esta peregrinación un granito de arena. Queridos hermanos, nadie ni nos infravalore ni nos sobrevalore. Magdala, todo el equipo de Magdala, yo personalmente, Gaby, Jacoba, que va a ser la parte profesional de la sanación, en estos programas somos puros instrumentos. Uno de mis grandes descubrimientos de este periodo de preparación es constatar que en los primeros siglos del cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, el grande título que le dieron a Dios y a Jesucristo fue el médico de nuestras almas. El médico de nuestras almas. Dios el que nos sana. Y en esa misma línea, quiero recordarles lo que significa Jesús. ¿Verdad? Cuando se aparece el ángel y le anuncia a la Virgen que va a concebir un hijo, etcétera, que va a ser el hijo del Altísimo, va a ser mil cosas, le pondrás por nombre Jesús. Jesús que significa Salvador. El que nos salva. No solamente para la vida eterna, el que nos salva para esta vida. El que nos salva si nos acercamos a Él. El que nos salva si nos dejamos amar por Él. El que nos salva si le hacemos caso y le obedecemos. Pero es el Salvador, es Jesús. Algunos de ustedes se podrían preguntar o decir, yo no necesito esta peregrinación de sanación o no, si yo estoy perfectamente, no tengo nada que hacer aquí. Queridos hermanos, es como los alcohólicos. Yo no conozco ningún alcohólico que diga que es alcohólico. Todos dicen, no, no, yo me tomo dos copitas, pero nada más no paso de ahí. Queridos hermanos, queridos amigos, seamos realistas. Las heridas y los dolores y los problemas de los corazones y de los cuerpos son cosas humanas. Ahí donde hay un ser humano, o donde hay dos, o diez, o veinticinco, pero ahí hay necesidad. Ahí hay necesidad. Si yo hiciera ahora una encuesta con todos ustedes, todos los que me están siguiendo, a ver, de cero a diez años, cuéntame cuántas cicatrices tienes. Ah, pues yo me rompí un brazo, el otro se quemó, el otro se insoló, el otro... Cada uno de nosotros tiene una colección de pequeños accidentes o grandes de cuando éramos niños. Eso es humano. Y también es humano que en nuestra alma, en nuestro corazón, tengamos algún accidente de nuestra infancia. De cualquier índole. No quiero bajar ahora detalles, los vamos a ir viendo durante la peregrinación. Esos accidentes de nuestro corazón probablemente no siempre quedaron resueltos. Se quedaron ahí encapsulados, se quedaron ahí influyéndonos, influyendo en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestras relaciones con los demás o con nosotros mismos. Y de lo que se trata en esta peregrinación es de sanar nuestro corazón, es de liberarlo. Y repito, nadie se sienta excluido de esta necesidad y de esta gracia. El que diga, yo estoy bien, no necesito esto y se va por otro lado, pues a lo mejor se va a perder un momento en que Cristo pensaba pasar al lado de él para que tocara su manto. ojalá, ojalá que nos demos cuenta de la necesidad y la conveniencia. Aunque sea un poquito, yo creo que todos tenemos algo que sanar y yo el primero. Yo también en este proceso he ido descubriendo elementos de mi vida, de mi personalidad, de mi historia que he sanado o que tengo que sanar y le pido a Dios que me sane. Hemos tomado dos grandes símbolos para nuestra peregrinación. Aquí tenemos los símbolos de nuestras peregrinaciones anteriores. Aquí está nuestro grande rosario que fue el símbolo de la primera peregrinación recorriendo la tierra santa de la mano de la Virgen del Rosario. Aquí tenemos nuestro báculo, el báculo de Abraham y nuestra linterna de la fe que fueron los símbolos de la segunda peregrinación virtual recorriendo la tierra santa de la mano de Abraham. Y aquí tenemos los símbolos de la tercera peregrinación virtual recorriendo la tierra santa de la mano de María Magdalena. Voy a introducir los símbolos y pasamos a María Magdalena. ¿Cuáles son los símbolos? Primer símbolo sencillísimo, una vasija. No tiene que ser como esta, puede ser de cualquier tipo, forma y tamaño. Una vasija. Y esta vasija yo les invité ya hace unas semanas, a los que no lo hayan hecho todavía, consíganse una vasija, les invité a romperla. romperla. Me llegaron videos de gente rompiéndola en momento de oración, me llegaron videos de niños rompiendo su vasija. Una señora rompió una vasija que le había regalado su madre, que era antiquísima, no sé de cuántas cosas, porque le nació del corazón romper esa vasija y que fuera su símbolo de su peregrinación. Yo también rompí mi vasija y aquí tengo ¡Uy! Ya la rompí más. Ya la rompí más. Aquí tengo los fragmentos de mi vasija que tengo muchos más y yo también voy a intentar durante la peregrinación ir pegando mi vasija. Esto no es una ocurrencia que se me ocurrió en una noche de insomnio. Esto es una imagen bíblica que llama a Dios el alfarero que me hace, mi alfarero, el que me modela, esas manos de Dios que me dan la forma, que me dan el ser, que me conocen y que me tejieron desde el seno materno. Si tengo resquebrajaduras o estoy roto, estoy rota, pues yo lo voy a ir pegando y es una imagen, es un símbolo plástico concreto de lo que esperamos y pedimos a Dios que haga en nuestras almas la vasija. Y segundo, el manto de Jesús. Queridos amigos, los maestros y los rabinos en tiempos de Cristo llevaban un manto que se llama en hebreo talit. Talit. Es muy parecido a este existen todavía los rabinos actualmente usan el talit y yo me conseguí este precioso manto que me recuerda mucho los que usaba Jesús. Ese manto que el profeta sacaría, si no recuerdo mal, ahora se me fue un poco la cita, dice que el talit del Mesías va a sanar a los enfermos. Va a sanar a los enfermos. Bien. Entonces, queridos hermanos, dos símbolos, ojalá que se los puedan conseguir, una vasija de cualquier color y tamaño y material, la rompen para irla pegando durante la peregrinación y un manto que puede ser cualquiera. Me preguntaban de España si podía ser una mantilla, claro que puede ser una mantilla. En México, que si puede ser un reboso, claro que puede ser un reboso, lo que quieran. Un manto que se parezca a esto y que nos recuerde palpablemente ese manto maravilloso que usaba Jesús y que sanaba a las almas. Aquí tenemos el cuadro de la hemorroiza. Este cuadro lo tenemos aquí en Magdala, lo vamos a ver más en detalle. Ya hicimos un video de presentación hace unos días donde está la hemorroiza alargando a escondidas su mano para tocar el manto de Jesús y dice el Evangelio que en ese momento quedó sanada. Ese es nuestro trabajo, ese es tu trabajo como peregrino virtual en esta peregrinación de sanación. Tratar de tocar a Jesús. Renovar nuestra fe, renovar nuestra confianza, abrir nuestro corazón, ser humildes, ponernos en oración por nuestra propia sanación, por las de nuestros hermanos, familiares, parientes, vecinos, por las de todo el mundo, la sanación del mundo entero, sanación del COVID, sanación de muchas enfermedades y sanación de, y también sanación, sobre todo, sanación del corazón, que es la que estamos buscando y pidiéndole a Dios en este momento de modo muy especial. ¿Cuál es el calendario que vamos a seguir en esta peregrinación? Queridos amigos, ¿qué calendario vamos a seguir? Bueno, estamos en la primera plática, segunda, tercera, estos días de septiembre, durante el mes de octubre vamos a hacer lo siguiente, el día primero de octubre va a ser una especie de introducción, vamos a tocar dos temas, a las nueve de la mañana hora de Ciudad de México va a ser el taller, lo hemos llamado taller o reflexión, meditación, taller, meditación, nos lo hemos dividido entre Gaby, Jacoba y yo. Gaby Jacoba mañana la vamos a entrevistar para ustedes, es una persona muy linda, una querida amiga mía, que tiene muchos años de experiencia en el campo de la sanación del corazón, ha trabajado en algunas diócesis, da conferencias, da cursos, da seminarios de sanación del corazón y fundó un instituto que se llama Sanando mi corazón y también ha sacado o va a sacar en estos días un libro que se llama Sanando mi corazón, Gaby Jacoba, ella misma se va a presentar, la voy a introducir mañana, entonces ella va a ser la mitad del programa a las nueve de la mañana la mitad del programa va a ser Gaby, va a irnos planteando la sanación del corazón y lo va a hacer de un modo muy suave, muy tranquilo, muy gentil y les digo por qué, si estamos mal de nuestro corazón lo último que queremos es que nos den jaloneos verdad y que nos traten con rudeza nuestro corazón como nuestro cuerpo verdad si ahora te caes de una escalera y te rompes una pierna no aceptarías que llegaran cuatro personas a jalonearte y a moverte dices por favor no me toquen háganme el menos daño posible y también nos pasa en el corazón entonces Gaby con la experiencia que tiene sabe hacerlo muy bien me encanta como hace he participado con ella en varias actividades varias conferencias y seminarios y de un modo muy tranquilo muy tranquilo muy escalonado en un itinerario de sanación nos va a ir llevando y eso va a tener la mitad de cada sesión cada día la otra mitad la voy a hacer yo con reflexiones evangélicas desde diversos lugares de la tierra santa queridos hermanos el evangelio es un rosario de enfermos y de sanados el ciego el cojo el paralítico los diez leprosos el leproso de la sinagoga el sordo mudo el el podríamos recorrer el evangelio entero y ver que jesús vino a sanar no he venido a sanar a los sanos sino a los enfermos va a decir el mismo jesús declarándose médico no he venido a sanar a los sanos sino a los enfermos allí jesús se declara médico pues vamos a seguir este médico queridos amigos vamos a recorrer tierra santa vamos a ir en diversos lugares siguiendo un poco pasajes del evangelio viendo diversos aspectos de la sanación que jesús regaló algunos los hizo después de oraciones y súplicas inmensas otros los hizo a través de personas que venían a pedírselo para otros otros los hizo a través de gestos escondidos o que querían ser escondidos como la hemorroiza otros fueron milagros impresionantes y deslumbrantes que incluso crearon la rebeldía y el deseo de matar a jesús como la resurrección de lázaro otros fueron movidos por una compasión de ver corazones destrozados como la viuda de naim y así vamos a ir siguiendo pasajes del evangelio bellísimos maravillosos donde vamos a ir ilustrando de algún modo complementando lo que Gaby nos va a ir explicando en el itinerario que ella traza de sanación del corazón entonces nueve de la mañana comenzamos nuestro taller y luego media hora y luego pasamos a la reflexión evangélica y a la visita del lugar santo yo espero que esta combinación que he llamado profesional y espiritual recorriendo la tierra santa sea de grande ayuda para todos y cada uno de ustedes y a las 10 de la mañana hora de ciudad de México vamos a tener la santa misa vamos a ir celebrando la eucaristía en diversos lugares en los lugares donde ocurrieron los milagros vamos a celebrar la eucaristía a veces usaremos la liturgia del día a veces usaremos la liturgia del lugar lo que veamos que sea más conveniente y que nos pueda iluminar más y apoyar más en el camino de nuestra sanación en el camino de la sanación de aquellos que lo quieran entonces repito 9 de la mañana taller de sanación dividido en 2 10 de la mañana celebración eucarística y voy al calendario primero de octubre viernes va a ser como una especie de introducción calentando los motores los sábados de el mes de octubre en vez de taller vamos a tener una hora de adoración vamos a ir a lugares diferentes los hemos tratado de buscar y seleccionar cuidadosamente para que sigamos el itinerario de la peregrinación vamos a tener una hora de adoración para qué para que en esa hora de adoración puedas repasar la semana qué he hecho qué hemos visto qué ha tocado mi corazón qué ha resonado qué he descubierto cómo puedo llamar a lo que me está pasando eso va a ser los sábados del mes de octubre el domingo vamos a tener solamente la misa en principio a menos que el espíritu santo nos dé alguna sorpresa vamos a tener la misa únicamente el domingo únicamente la misa y luego desde el día 4 de octubre comenzamos propiamente los talleres del 1 al 5 la primera semana del 6 al 10 la segunda semana del 11 al 15 la tercera semana y del 16 al 20 la última semana 20 talleres de sanación 20 temas repito donde Gaby nos va a ir acompañando y nos va a ir llevando de un modo muy tranquilo muy sereno muy cordial muy sencillo lo más sencillo posible somos conscientes de que nos está siguiendo una multitud inmensa de gente de todas las edades naciones condiciones y de todo y por lo tanto hemos optado tanto Gaby como yo en nuestras partes de hacer lo más sencillo y asequible posible para cualquier persona que nos siga entonces cubierto el calendario cubierto el horario de cada día la dinámica que vamos a seguir tanto Gaby como nosotros vamos a ir sugiriendo algunas tareas pequeñas cosas momentos de reflexión de trabajo anotar Gaby pide que cojan un buen cuaderno y anoten anoten escriban 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 porque eso ayuda mucho en la sanación del corazón una cosa es tener sentimientos emociones recuerdos pensamientos que nos están campaneando en la cabeza y que nos están aturdiendo y otra cosa es escribirlos en orden escribirlos ponerlos por escrito lo que yo pensaba para mí en algún momento de mis años de formación pensar por escrito esto me lo tengo que pensar por escrito porque escribiéndolo uno objetiviza muchas cosas en vez de todo ese remolino interior que se nos puede causar va uno poniendo orden mientras escribe poniendo orden poniendo un cierto concierto bien María Magdalena porque una sanación una peregrinación de sanación recorriendo la tierra santa de la mano de María Magdalena no quiero ahora agotar todo el tema de María Magdalena porque lo vamos a ir viendo en algunos momentos en diversos momentos de nuestra peregrinación virtual pero la introducción de María Magdalena en el evangelio es brutal es tremenda María Magdalena de la que habían salido siete demonios no sabemos exactamente que era pero no era nada hermoso nada hermoso siete demonios siete pecados siete vicios siete pecados capitales siete heridas en su corazón llámenlo como quieran la pobre de María Magdalena estaba hecha polvo una mujer probablemente sumida en el pecado los evangelios nunca dicen que sea prostituta búsquenlo por favor en los evangelios en ningún lugar el evangelio dice que María Magdalena haya sido prostituta probablemente lo era pero no lo dicen los evangelios lo que nos dicen es que tenía siete demonios nos lo dicen dos evangelistas Marcos y Juan y entonces debió ser una cosa muy seria y muy conocida en toda la iglesia primitiva porque porque esto nos lo refieren los evangelistas ya muchos años después de la vida de Jesús cuando María Magdalena debió ser ya muy famosa entre la iglesia primitiva entonces María Magdalena una mujer hecha polvo en su dignidad o porque sufrió o la hicieron sufrir o porque no sabemos que le pasó y ella se encuentra con Jesucristo y aquí quiero subrayar que Gaby el método de sanando el corazón de Gaby Jacoba que nos va a proponer es un método cristo céntrico es un método centrado en la persona de Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre y eso fue el tema de María Magdalena se encuentra con Cristo no nos refieren los evangelistas como fue ese encuentro no nos dicen donde fue ese encuentro no sabemos ningún particular al respecto solo dice que María Magdalena de la que habían salido siete demonios sigue a Jesús con otras mujeres sanadas ahí el evangelista agrupa la sanación del cuerpo y la sanación del espíritu en este grupo de mujeres bellas y hermosas que acompañan a Jesús y que le sirven no no cocinándole los frijoles del día a él y a los apóstoles le sirven en su ministerio le acompañan le ayudan en su ministerio apostólico como los apóstoles y otros discípulos yo me imagino estas mujeres acercándole a Jesús al cojo yo me imagino estas mujeres mientras Jesús habla por ahí a las multitudes todo mundo entusiasmado feliz estas mujeres con ese ojo femenino delicado y además con la experiencia propia de su sanación están mirando a ver a quien le hace falta que para acercarlos al maestro y probablemente a un cojo a un paralítico a un ciego que no sabe bien que está pasando se le acercan estas mujeres y le dicen mira ven ponte aquí no te muevas de aquí porque por aquí va a pasar el maestro tócalo acércate pídele le vamos a decir que venga a curarte me imagino estas mujeres santas como hormiguitas verdad acompañando a Jesús sirviéndole acercándole a la gente explicando las cosas organizando la logística de muchas cosas porque es el sentido típico práctico concreto de las mujeres y entre ellas entre este grupo de mujeres destaca en los evangelios notablemente María Magdalena que siempre que los evangelios hablan de estas mujeres la mencionan en primer lugar parece que era la líder María Magdalena la líder de estas mujeres que habían sido sanadas por Jesús de varias enfermedades y espíritus inmundos entonces por qué recorriendo la tierra santa de la mano de María Magdalena porque ella fue sanada y por qué ella se dedicó a acompañar a Jesús y ayudarle en su ministerio en este en este mes dígale a María Magdalena María Magdalena acércame a Jesús María Magdalena dime por dónde va a pasar María Magdalena explícame qué actitud debo tener qué hiciste tú para que te sanara Jesús María Magdalena intercede por mí intercede por mi mamá intercede por mi hija intercede por mi vecina por mi amiga por quien sea porque ella es una santa intercesora que pasó por lo que pasamos todos los seres humanos y fue beneficiada amorosamente por Jesús queridos hermanos ojalá que este recorrido por la tierra santa de la mano de María Magdalena nos ayude y nos impulse en el camino de la sanación quiero terminar con dos ideas muy muy sencillas primero dicen los filósofos de la antigüedad una frase que era famosa estaba esculpida en uno de los templos más importantes de la antigua Grecia conocete a ti mismo conocete es decir repasa tu vida analiza quien eres donde has estado quien has sido proyectate que quieres ser conocete a ti mismo es el trabajo de nuestra vida el ser humano es un poco misterioso el ser humano no se agota en el aquí en el ahora somos seres espirituales inteligentes trascendentes conocete a ti mismo identifica tu vida tus posibilidades tus fuerzas y tus debilidades para que llamando cada cosa por su nombre poniendo cada cosa en su lugar puedas iniciar un camino de sanación y un proceso de sanación termino termino hace tiempo me regalaron un queridísimo amigo me regaló este cuadro que le hizo un preso que está pagando cadena perpetua en una de las cárceles o la cárcel de mayor seguridad de los Estados Unidos queridos hermanos ese preso en la cárcel encontró su libertad encontró a Cristo y fue capaz de hacer esta pintura y me la regalaron con mucho cariño ahí está esta mujer no se sabe bien quién es si es María Magdalena si es la pecadora si es Marta no sabemos quién es una mujer hermosa a los pies de Jesús recibiendo de sus manos el amor y la sanación queridos hermanos para Dios no hay imposibles para Dios no hay imposibles para Dios no hay imposibles ojalá que esta convicción no sea solamente una frase linda del evangelio sino que después de esta peregrinación sea una bella experiencia personal de todos y cada uno de nosotros todo es posible para el que cree todo es posible con el amor y la gracia de Dios y si Dios como buen médico nos deja la enfermedad por algún tiempo es por algún bien él sabe cuándo y cómo nos va a sanar ojalá que abramos nuestros corazones pidamos mucho unos por otros queridos amigos vamos en el mismo tren en el mismo barco en la misma nave estamos subidos a esta peregrinación estamos en la primera plática introductoria si quieren todavía inviten amigos inviten a gente que necesite sanación que le pueda hacer bien compartan los mensajes los links hagan chats de distribución ojalá que este pequeño esfuerzo que estamos haciendo desencadene del cielo un mar de gracias y sobre todo que nos sane como seres humanos en lo que tengamos necesidad para que seamos hombres hombres y mujeres nuevos llenos del amor de Dios y capaces de transmitir el amor de Dios a nuestros hermanos muchas gracias terminamos aquí nuestra primera plática introductoria nos vemos mañana segunda plática introductoria vamos a presentar y a introducir a Gaby Jacoba que Dios los bendiga y hasta mañana nos encomendamos gracias gracias